En esas fotografías se ve volcada la tractomula a la altura del corregimiento La Fortuna. El vehículo de carga pesada transportaba aceite de cocina en el momento del accidente. Lo positivo de la situación es que los dueños de la carga decidieron regalar el producto de la canasta familiar a los habitantes de la zona, quienes no dudaron en llegar al lugar con tanques, ollas, baldes y botellas para recibir el regalo. Las filas se hicieron interminables. Parece que fue una maniobra en la curva y la curva parece que pudo desestabilizar el precio y se llevó el tanque hacia la ferma del avión. Sí, fue muy simpático el acontecimiento, las autoridades se hicieron ahí pendientes, la policía también ayudó. Fue un hecho bastante bonito que la gente se beneficiara de este accidente. Por más de cuatro horas los ciudadanos pudieron abastecerse de aceite para sus hogares. Se sintió de un elemento importante para la actividad de la cocina diaria. Fue gente muy necesitada, gente bastante parlinada y la situación está difícil. Muchas personas aprovecharon este incidente y llevaron el aceite para la casa. Este accidente, por fortuna, no dejó víctimas fatales, solo daños materiales y aceite para todo el mundo.